saludos mi nombre es César Prieto y soy el fotógrafo deportivo de Notorious Drag transmitiendo desde Ponce Puerto Rico hoy les traigo un que llevo en mi maleta en el maletín en el bulto cuando voy a hacer trabajo de fotografía dentro y fuera de Puerto Rico pero no sin antes solicitarte encarecidamente que le piques a la campanita a la campanita que te suscribas al canal y que le de un like al vídeo si te gustó hoy les voy a mostrar como yo les dije que traigo en mi maleta en esta ocasión este es el maletín Pelican que siempre llevo para casi todos los eventos que tengo en Puerto Rico y fuera de él lo tengo hace como cuatro años y es la edición 1510 de Pelican una cosa que debo decir es que si tú vas a ser fotógrafo tú vas a tener el equipo fotográfico le recomendaría un más allá de tener una mochila de tener un voltito donde ponerle este tus cosas de la cámara quiere una maleta de esta esta en especial la 1510 en la que puedes llevar carrion en el aeropuerto este y no cuenta como una maleta como tal este tiene las medidas específicas para eso creo que son 22 pulgadas por 18 por 12 o algo así este poder buscar más información en la web no me hagas caso a mí está bien debo decir que ha sobrevivido mil y una noches me la he llevado por muchísimos eventos este fuera de Puerto Rico nunca he tenido problemas con ella las rueditas que digamos que son lo más pela que cogen porque la he metido por terrenos que son bastante bucosos algunos terrenos secos con piedra árido y pues si es la parte que más se deteriora como lo pueden ver aquí pero aún así los bearing de las rueditas siguen girando sin ningún tipo de problema tú sabes cuando la vas corriendo sobre una superficie no se escucha que va por ahí raspando en el piso ni nada pero si estos son huellas de la violencia que ha tenido esta maleta en su camino pero bueno este está bastante pesadito porque bueno lleva mucho material adentro un montón de stickers que le he ido poniendo dependiendo los eventos que he ido a participar y de auspiciadores que alguna vez me han ayudado pues bueno que llevo en mi maleta todos saben que la pelican es un maletín que es a prueba de fuego y es a prueba de aguas impermeables tiene una válvula protectora que sella el vacío la maleta para que no le entre humedad y no le entre polvo y no le entre agua y nada de nada de esas cosas yo le metí inclusive en los botes dentro del agua para hacer el trabajo los trabajos que he hecho de vela de bote este no lo he llevado y el equipo siempre ha llegado perfectas condiciones pues bueno que tengo en la maleta primeramente por aquí esto que tengo es un filtro kf concept es un filtro en el de de cinco pasos polarizados que corre una nueva tecnología de nanotech que a la misma vez que es un filtro polarizado es un filtro de densidad neutra y este lo compré de tamaño 77 milímetros pero aquí tengo los adapters que sean necesarios para usarlos en los diferentes lentes que puedo usar esto en lentes que sean de filtro 77 hacia abajo utilizando todos estos adapters que puedes conseguir también marca kf concept este en amazon ebay donde tú quieras este lo llevo para casi todos los lugares que voy porque puedo obtener cielos más azules y puedo este pues cambiar la temperatura el color la temperatura de del balance de blancos puedo funcionar aquí si el día está muy explotado puedo arreglar esa situación tremendo lo recomiendo entonces que más tengo por aquí tengo mi a 99 versión 2 que es mi cámara deportiva digamos favorita y que llevo utilizando la desde el año 2017 esto es una cámara de 42 megapíxeles full frame de 12 tiros por segundo que para ser una cámara así como pueden ver es una sony pero no es una sony mirrorless como tal vez son la serie A la cámara en una ocasión se me cayó con un 70 400 pegado desde la capota de mi carro y nunca no le pasó nada y todo sigue funcionando bien este pues con esta es la que uso mayormente para hacer fotos porque es súper rápida este 12 tiros por segundo en una full frame a 42 megapíxeles espectacular tiene double card slot este para ponerle dos tarjetas graba 4k le puse el battery grip pero bueno este la tengo aquí para la fotografía y entonces para fotografía de personas que no sea deportiva tengo la a 73 que también es una cámara liviana el enfoque en el ojo es espectacular este este esta sí es una mirrorless graba 4k es tremenda también tiene su 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 battery grip este como todos saben es el double card slot aquí también le quito el battery grip la monto en el gimbal cuando sea necesario y podemos hacer vídeos con ella también este muy buena cámara pues tengo dos cuerpos este una sony a 992 y una sony a 73 entonces que más tengo por aquí tengo aquí tamron 24 70 este de un filtro de 82 milímetros 2.8 con constante continuo que digamos que es uno de los mejores lentes que he tenido la distancia focal es espectacular 24 70 puede funcionar para muchísimas cosas es una lente prime que puede funcionar tanto para una boda como para hacer deportes es sellado este tiene o ring de sellado y también esta es de la edición super performance que tiene aquí el lock para que si tú quieres para que el lente no se vaya para el frente lo que es la guiarlo ahí y también tiene aquí lo de automático el enfoque manual automático es un lente en una ocasión este lente se me lastimó lo envié a garantía a la tamron le hicieron unas calibraciones unos ajustes quedó perfecto hasta ahora lo sigo usando en los dos cuerpos como lo uso en los dos cuerpos pues porque ando con el adaptador de sony del lea 5 creo que se llama que con este adaptador puedo usar todos los lentes que son de montura a en las cámaras que son de montura a y todos funcionan perfectamente en fotos con el enfoque al ojo y demás pero en vídeo no enfoca automático en foto perfectamente pero en vídeo no enfoca automático así de esta forma puedo utilizar todos estos lentes en los dos cuerpos aunque un cuerpo es montura e y el otro cuerpo es montura a ok entonces que más tengo por aquí tarjetas de memoria muchas tarjetas de memoria 128 128 16 que las tengo por ahí 64 por si acaso y deben saber que para tomar el vídeo en 4k necesitan unas tarjetas de memoria que sean específicas para grabar vídeos 4k igualmente si quieren una tarjeta de memoria que sea rápida de rápida transmisión de datos de lectura y de escritura pues tiene que ser tarjetas más caras más especializadas y eso son las que usan estas cámaras una para fotos y una para vídeos básicamente entonces que más tengo por aquí pañito siempre es importante que tengas un pañito para limpiar los lentes de los cristales de los cristales de los lentes cuando vas a hacer fotos por si acaso una llavecita muy importante que tengas una llavecita de ésta en el caso de que tú quieras aparejar una paleta para apretar algunos de los enjoy el destornillador paleta estría allen las más usadas aquí también puedes poner un tornillito que lo tenga de respuesto los pones aquí y si te falta un tornillo como ya lo tienes ahí también de respuesto ok ¿qué más tenemos por aquí? tengo por aquí el transmisor Godox X1T este es el que utilizo para tirar en high speed sync o sea para utilizar los flashes que para este viaje no voy a utilizar flashes como tal voy a llevar nada más que dos speed light pequeños no voy a llevármelo AD200 ni el 600 ni las cosas grandes solamente me voy a llevar dos pequeños de mochila que ya me he visto y se los voy a mostrar con este es el transmisor que puedo cruzar la barrera de los 1 sobre 250 de obturación para empezar a tirar para tomar fotos en HSS que es lo que le llaman high speed sync ¿me entiendes? y pues bueno asumo que el desierto del Moab a donde voy a ir deben haber unos amaneceres espectaculares y unos atardeceres espectaculares ojalá y pueda haber eso entonces esto me va a ayudar a jugar con la luz y con los dos flashes que voy a llevar en el caso de que tenga que hacer unas fotos espectaculares con el amanecer de background o con el atardecer de background rellenar las sombras de frente el Godox X1T ok ¿qué más tengo por aquí? tengo por aquí un destornilladorcito de paleta que siempre es importante hay veces que tienes problemas y esto te puede resolver la vida tener un pequeño destornillador de paleta que puedas trastear, toquetear, recuerdo una vez que fui a la pista de Salinas y puse la tarjeta de memoria al revés en la cámara y la cámara no quería funcionar me estaba volviendo loco ahí estuve a punto de virar después llegué al carro me monté empecé a buscar y encontré esto en el maletín y pude retirar la tarjeta de memoria ponerla como era no hubo ningún problema y continuar retratando estuve a punto de irme hasta que encontré esto y esto me salvó ese día la vida ok ok ¿qué más tenemos por aquí? tengo por aquí el 70-200 2.8 de Sony esta es montura A pero lo puedo utilizar con el adaptador que les enseñé para tirar también en la montura A con este Sony esta es la primera versión yo le puse un covercito que viene para protegerlo un poco además que este también había cogido mucha pela anteriormente aquí le tengo puesto el plate del Spyder que es del cinturón quiero mostrarles de una vez por aquí que tengo este cinturón que está aquí que es especial que es para ponerte una cintura obviamente pero es robusto súper fuerte y aguanta mucho peso y entonces aquí la guiamos los lentes o la cámara aquí la guiamos el lente y la cámara la ponemos tiene su pinchecito de seguridad para que eso no se salga y es bien importante cuando tú quieres estar manejando dos cámaras a la vez puedes tener una cámara aquí enganchada en el hombro y puedes tener otra cámara aquí abajo en la correa y eso te va a ayudar a poder tener un 70-200 en una cámara y un 24-70 o otro wire angle en otra cámara y tener ahí dos tiros sin tener que estar cambiando lentes ¿me entiendes? ok, ahora ponemos por aquí el 35 milímetros 1.8 de sony este sony in mount y me encanta este lente porque lo podemos montar en en la A7 III y lo que pasa son como 240 gramos solamente también es sellado tiene un enfoque brutal súper silencioso tiene también un un botón de preajuste que lo puedes poner aquí un preset aquí si te da la gana pero también lo puedes utilizar de enfoque o lo que tú quieras este es súper pequeño y lo puedes utilizar en el gimbal y un 35 milímetros es una focal que tiene una composición espectacular además este en particular que casi todos los lentes que tengo aquí excepto el 24-70 el 70-200 y el 70-400 todos los demás son lentes de 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 distancia fijas y el son lentes fijos porque los lentes fijos te van a brindar mayor calidad visual mayor calidad este de imagen mucho mejor que los lentes que son este más que son zoom ¿me entiendes? aunque puedan ser zoom como el 24-70 el 70-200 que son lentes prime este aún así siempre una lente fija va a tener mejor calidad porque tiene menos espejos y mejor distorsión de la luz ¿ok? ¿qué más tenemos por aquí? pues tengo otro este es un Tamron 85 milímetros 1.8 de la serie SP también de Super Performance es de de 67 milímetros casi todos los lentes que tengo 67 o más pequeño este casi esto se va a convertir eventualmente en el estándar casi de todos los lentes 67 milímetros más o menos por ahí me gusta este lente porque también es sellado el enfoque es súper rápido el lente muy sharp y además que es una alternativa bastante agradable este es de montura A este pero también lo podemos utilizar en la montura E este con el adaptador y es un lente sólido este de metal no es un lente liviano es un lente bastante solidito que para utilizarlo tal vez en un gimbal pues puedas tener problemas pero para fotografía o video funciona brutal a mano un ángel ¿ok? ¿qué más tenemos por aquí? tenemos por aquí el 20 milímetros este es de la serie G este es de los últimos que compré es un 20 milímetros 1.8 este focal fija también los que pudieron ver el trabajo que hice en Boston este a Miguel Marrero con el concepto de Supreme y de Honda y la jipeta con los aros 28 o qué sé yo que eran este casi todas las fotos que logré tomar fueron con esta lente ok súper tremenda ¿qué más tenemos por aquí? ¿qué más tenemos por aquí? ok este 135 1.8 de Sony este es el 6 es un tanque súper pesado lente 77 milímetros este también es de montura A que lo uso en esta y es el lente más sharposo más rápido y de la distancia focal más exótica la que puedas ver por ahí ¿por qué? porque ok no es un 200 tampoco es un 85 es un 135 1.8 de las pocas cosas que tú puedes tener que casi nadie tiene y que pues bueno se convierte en un recurso súper importante cuando tú quieres tomar una foto o cuando quieres atrapar una foto que nadie más puede atrapar gracias a esta fija el sonar 135 1.8 de Sony un tanque de lente uno de los que más me encanta hay un pequeño problema con este lente en la A7 III que el adaptador no funciona en él solamente funciona manual tampoco funciona el enfoque automático pero en esta bebecita sí funciona perfecto y para ella fue que lo compré una vez tú le pegás esto no solo quiere desconectar es una belleza ok ¿qué más tengo por aquí? tengo por aquí muchas cositas que bolsas por ejemplo cuando fui en el 2019 a tirar en el campeonato mundial de motocross en Holanda esto evitó que mi cámara se llenara de lodo de arena y lodo de arena es mortal en cualquier cámara esta bolsita esta bolsita la puedes adquirir como por 6 dólares creo que la compré en Amazon y metes la cámara por aquí por aquí tiene un rotito que tú miras y aquí al frente la sella pum y ahí tienes tu mano metida con todo y cámara cubierta de la lluvia ok tengo esta pero también ando por si acaso con otras de plástico normal podrían funcionar en el caso de mejor peor es nada reflector de luz plata por un lado y blanco por el otro en el caso de que quiera disparar un poco más la luz hacia donde yo al ángulo aunque yo quiera ok corillo y pues bueno eso fue todo por el Pelican 1510 eso es todo lo que les voy a mostrar no quiero abarcar mucho en este video ni meterle mucho contenido voy a cerrar este y voy a hacer una parte 2 así que estén pendientes a la parte 2 de que llevo en el verdadero bulto porque esto no es un bulto esto es un maletín que llevo en el verdadero bulto así que espera ese video después de este que llevo en mi Vanguard 450 eso se lo mostraré en el próximo video pero por ahora voy a cerrar este estén pendientes acuérdense suscribirse aquí abajo en el canal de Notorious Drag King dale a la campanita y dale like tipo dale like no te encojonas dale like está bien suave corillo